Ayer el expresidente Calderón anunció que donaría su pensión de 205 mil pesos al año a una asociación. Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena, señaló que eso significaba sólo el 8% del total de su pensión. No le agradó que lo exhibieran al tacaño de Calderón y llamó a Andrés Manuel López Obrador incapaz de reconocer un gesto de generosidad y también de ser un mezquino y mentiroso. Pues no sé qué tiene de generoso sacarte 8 pesos de la bolsa y dárselos a una persona cuando llevas 8 mil. Pero para este asesino, donar el 8% de su salario le parece una obra que debemos todos de aplaudir. El presidente Mujica, expresidente Mujica de Uruguay donaba el 90% de su sueldo. Se quedaba con algo así de mil, mil 200 dólares al mes. ¿Por qué donaba el 90%? Simplemente porque ganaba más de lo que necesitaba. Y no se andaba parando el cuello diciendo que lo iba a donar a niños con cáncer. Porque si el baboso de Calderón fuera tan santo y puro como ahora nos pretende hacer con su magnífica donación del 8% de su pensión, lo hubiera hecho desde antes, lo hubiera hecho desde el comienzo. Y todavía viene con frases y palabras que de verdad dice, Ayer Calderón anunció que donará la pensión de 205 mil pesos mensuales que recibe por ostentarse durante 6 años como presidente de México a la asociación civil Aquí Nadie Se Rinde, que atiende a niños con cáncer y cuyas instalaciones se ubican en Cóndor 237, Colonia Las Águilas, a unos metros del domicilio del panista. Me imagino que él no vive en un barrio pobre y me imagino que esas instalaciones no son de un barrio pobre porque están a un lado de su casa. Entonces, bueno, continuemos. En una carta destinada a la asociación señaló que afortunadamente ahora ha tenido la oportunidad de dar conferencias y realizar otras actividades que le generan ingresos. Pobrecito, no tenía otros ingresos y por eso seguía agarrando su pensión de 205 mil pesos. Yo espero que mi trabajo como conferencista me permita sostener a mi familia. Qué humilde, qué sencillo, oílo nada más. Parece que gana 3 mil pesos a la quincena como nosotros. Y así seguir apoyando a las niñas y a los niños con cáncer a través de esta admirable institución. Es como quinto protagonista de las crónicas de Narnia, Lucy la valiente, Pedro el magnífico, Calderón el espléndido. No, qué bárbaro, el 8% de su salario. Asimismo, al servicio de Calderón seguirán 19 colaboradores que en conjunto le cuestan al país por concepto de salario 816 mil 758 pesos cada mes. 800 mil, vamos a redondearlo. Tiene 19 colaboradores que cobran 800 mil pesos por mes. Además, cuenta con un número no cuantificado de vehículos y elementos del MP que lo custodian a él y a su familia y transportan a donde quiera que viaja, en México y en el extranjero. Encima de que provocó la muerte de miles de personas con su estúpida guerra contra el narco, todavía ahora tienen que estarlo cuidando para sus babosadas. En fin, lo que le molestó fue que Andrés Manuel López Obrador puso bien clarito lo que significaba su donación. Dijo Andrés Manuel López Obrador, Calderón dice donar su sueldo como expresidente. Es el 8% de lo que recibe de pensión. De 54 millones, que cuesta mantenerlo, ahora ya nada más va a costar 50 millones al año. ¿Qué tal? Ah, y se le ha dado muy religioso, ¿eh? Ay, anda, van a ver al papa y a los curas y que no sé qué, ocho cuartos. Se me hace que necesita más dinero para el alcohol. No para beber, no estoy diciendo que para beber, sino para lavarse las manos de tanta sangre por su guerra contra el narco. Y bueno, si ya se le da un trago, pues ya serán muy sus cosas. En fin, no se dejen engañar. Felipe Calderón donará el 8% que son migajas. No es nada espléndido lo que está haciendo. Es simplemente una maniobra publicitaria. Que bueno, a nosotros, los que conocemos la verdad, los que nos informamos en internet, donde encontramos la verdad de los hechos y no vemos Televisa y TV Azteca y la otra porquería, pues sabemos que estas son puras mentiras. Y como un dato curioso, les aseguro que antes del 2018, esta es una profecía, antes del 2018 van a agarrar a Duarte. RH Noticias.